Triste me encuentro, navegando en esta vida Caminando con el fin de estar siempre a tu lado No quiero las esperanzas de que vuelvas a mis brazos Ya estoy cansado, mi alma ya está hecha a pedazos Ya estoy cansado, mi alma ya está hecha a pedazos Muchos caminos son los que yo he recurrido Muchas angustias son las que yo he vivido Aventuras y tragedias, esto ha sido mi destino Ay Dios del cielo, alúmbrame mi camino Ay Dios del cielo, alúmbrame mi camino Mayali, llame los puros recuerdos que eran chiquititas Y este es puro lamento yo, mi compás Y este recuerdo de mi infancia se han grabado Y con el tiempo de mi mente se han borrado Los fracasos son los que yo he cosechado Maldita suerte Maldita suerte, tú de mi te has olvidado Cuento mis penas a mi soledad perdida Cuento mi vida porque es una tragedia Cuento mis pasos a lo largo del camino Ya estoy cansado, ya me siento derrotado Ya estoy cansado, ya me siento derrotado Ya estoy cansado, ya me siento derrotado